hola qué tal amigos de youtube en esta ocasión les voy a enseñar cómo posicionar un vídeo en diferentes idiomas les voy a mostrar también cómo utilizar las transcripciones para traducir el título de descripción en otro idioma y así poder posicionarse en otro país de habla inglesa o france o como quiera para ello lo primero que vamos a hacer e ir a youtube estudio una vez en youtube estudio entonces vamos donde dice vídeo eso es para ver todos los vídeos que tenemos disponible y ver cuál es el que vamos a traducir para poder posicionar diferente idioma les recomiendo que se queden hasta el final porque al final voy a poner mi navegador en inglés y en francés para que ustedes vean y en qué posición que del vídeo una vez cambiamos el idioma entonces continuamos yo voy a elegir un vídeo de cualquiera como ven están traducidos a varios idiomas este está traído a 7 7 de abajo a 7 hay un otro sido a 8 puedo utilizar este si ven este tiene los subtítulos publicados pero no tiene las transcripciones entonces voy a transcribir diferente idioma lo mismo idioma que tienen los subtítulos y lo ven a pecan en indonesia portugués francés a muchos de ellos pero para este ejemplo yo voy a utilizar este vídeo vídeo que yo hice hace par de semanas lo voy a mostrar este cómo conseguir 500 suscriptores en un mes este es el que voy a hacer entonces como ven está traducido a 7 idiomas ahora voy a transcribir o sea transcribir quiere decir que el título y la descripción van a aparecer en otro idioma para que google pueda darle la entrada desde cualquier país que hable ese idioma también que venga todos los idiomas que tengo disponible a ese idioma lo voy a hacer para ello vamos a utilizar el traductor de google acá lo tenemos vamos a utilizarlo dos veces para para que sea más corto porque como voy a traducir la transcripción y el título pues necesito dos pestañas abiertas ok vamos a empezar primero con el inglés francés con ese portugués título y descripción como agregando entonces aquí estamos en inglés acá entonces miren lo fácil que se hace copio el título del vídeo y lo voy a pegar acá donde dice traducción voy al traductor lo pegó voy a seleccionar el idioma que quiero en mi caso no sé en este método voy a seleccionar el inglés aquí tengo la traducción del título del vídeo lo voy a copiar y lo voy a pegar acá donde dice traducción que perfecto entonces ahora voy a la descripción ahora voy a copiar la descripción completa recuerden que la descripción la mayoría son bastante largas porque no incluye mucho dato que igual lo voy a traducir a inglés busco el inglés perfecto ahora voy a copiar todo eso esto yo lo estoy haciendo para poder posicionar ese vídeo en otro idioma como le dije al final voy a cambiar el idioma del navegador diferente idioma y voy a revisar para ver en qué lugar le está posicionado tanto en inglés en francés en portugués entonces lo voy a publicar ok como ven ahí dice publicada por él perfecto entonces ya tiene la transcripción en inglés ya si lo buscan en inglés van a encontrar el vídeo vamos ahora como como ya tengo escrito acá solamente tengo que cambiar el idioma ok a vietnamita se preguntarán por qué lo traduzco en esa cosa bueno porque según las estadísticas de mi canal de ese lugar también se ve en mi vídeo entonces tengo que poner lo que lo encuentro más fácil entonces ahora voy con la transcripción y hago lo mismo cambio el idioma del traductor ok le damos para abajo seguir buscando y lo tenemos acá vietnamita como ven ese es el idioma que se habla en vietnamita entonces copio todo eso me equivoqué vamos a intentarlo de nuevo ok hasta ahí está perfecta copiar y voy a la descripción pegar y luego le doy acá lo reviso para asegurarme que está correcto le voy a publicar como ven ya ese vídeo si lo busca antes de vietnam también lo van a encontrar ok ahora vamos a seguir como ven lo voy a cambiar a cada idioma el que ya yo tengo los subtítulos de ese vídeo le voy a poner la transcripción también esto es muy importante ya que ese vídeo va a tener los subtítulos en ese idioma y también va a tener la transcripción o sea que va a ser mucho más fácil que una persona que hable otro idioma lo encuentro perfectamente como ven cada idioma de ese está seleccionado por los países por ejemplo acá fija voy a traducir en indonesio el idioma de indonesia entonces si desde indonesia escriben cómo conseguir 500 suscriptores en un mes o sea en su propio idioma natal pues lo va a enviar a mi vídeo o sea mi vídeo va a estar posicionado allá en una de las primeras una de la primera lista de búsqueda de youtube al final le voy a mostrar cómo cambiar el idioma del navegador si no saben aprender cómo hacerlo pero el propósito es que ustedes vean cuando el navegador está en otro idioma cómo aparece el vídeo y en qué posición aparece recuerden que eso varía depende de los vídeos que tengan si hay muchos vídeos que tienen el mismo título o aparece más o menos si hay poco o aparece más rápido entonces ya en otro vídeo les voy a mostrar cuáles son las palabras clave para poder posicionar un vídeo como ven ese vídeo ya está hecho y está posicionado que también se lo voy a mostrar en español para que vean en qué lugar aparece donde yo lo busco también aquí lo estoy traducendo al portugués específicamente al portugués de brasil ok copiamos recuerden que lo estoy haciendo con la misma descripción solamente estoy cambiando el idioma el paso se repite todas las veces que sea necesario si ustedes por lo menos tienen cinco idiomas siete idiomas o ese paso tienen que hacerlo siete veces tal y como yo lo estoy haciendo continuamos ahora con francés francés de francia como yo le dije en mi vídeo pasado que habla de los subtítulos hay algunos países que pagan más la visita de esos países youtube para mejor entonces por eso es bueno que tus vídeos lleguen a otros países para que también tu vídeo sea más popular tu canal sea más popular sea más atractivo para los anunciantes porque al momento de que un anunciante elija tu canal para poner su anuncio si tu canal se ve en varios países o entonces el producto también va a llegar a más países eso es muy importante por ejemplo aquí en el título como ven aparece en rojo pero es porque no se puede agregar más de una línea o sea que el título por ejemplo que no puede copiar un título y de para agregar otro por eso por eso con esa parte roja ok entonces vamos a cambiar el idioma como ven francés al fred ok entonces los copios si ustedes tienen conocimiento de francés pueden corregir algún detalle que se haya cometido el momento de la traducción aunque yo creo que sale perfecto le doy a copiar voy acá ahí francés lo tengo perfecto copiar estoy en la descripción publicar perfecto ya lo tengo ya se transcribió el vídeo en siete idiomas diferentes ahora le voy a mostrar cómo está posicionado ahora como le dije primero lo voy a mostrar en español luego voy a cambiar el idioma del navegador para que te vean qué posición queda y cómo varía un poco de un país a otro por ejemplo voy a buscarlo en el idioma español latino voy a hacer una búsqueda en español latino entonces cómo conseguir 500 suscriptores en un mes como ven mi vídeo está posicionado en número 1 ahora te re eso ahora le voy a mostrar cómo se cambia van a configuración idioma dan click ahí a la flechita como ven en la dice inglés dan click en los tres puntitos aquí le damos mostrar google chrome en este idioma ok y le doy a reiniciar como ven el navegador se cerró y se va a abrir de nuevo y va a aparecer en el idioma que ustedes quieren recuerden que eso tarda un par de segundos hasta que el navegador cargue ustedes saben que la primera vez que el navegador se carga tarda un par de segundos como ven aquí está en inglés de los estados unidos entonces como el navegador de inglés ahora voy a hacer una búsqueda en inglés para que vean cómo está posicionado el vídeo entonces para ello voy a utilizar el traductor para traducir el título del vídeo acá lo tengo aquí como puse el navegador en inglés recuerden voy a ponerlo en inglés busco el idioma inglés ok ahí está traducido el título del vídeo en inglés lo copio y lo pego o eis buscar ok y como se fijan mi vídeo va a parecer posicionado en el cuarto lugar en inglés o sea desde estados unidos ponerlo ahí en el cuarto lugar es una forma bien chévere de ampliar tu grupo de seguidores, suscriptores, visitas, eso es muy importante entonces, aunque lo tienen en inglés, vamos a hacerlo una vez más en francés vamos allá de nuevo, seleccionamos el francés, como ven acá francés, está ahí, en los tres puntitos le damos acá, hacer que el navegador quede en este idioma y le damos a reiniciar, esperamos otra vez que se reinicie y luego, cuando abra de nuevo, el navegador va a estar en francés entonces, perfecto, en francés acá vamos a necesitar el traductor de nuevo acá lo tenemos ahora vamos a traducir en francés ok, de manera falsa perfecto, copio el título del video y lo busco en francés ok, y lo voy a buscar ok, como ven aquí, bajó un poquito, o sea, en francés hay más videos que le hacen compartir en este trato, por aquí como en el quinto o en el sexto entonces, ven, pero también ven que está posicionado en francés todos los videos que están adelante son videos en francés, hecho en francés o sea, que él también está compitiendo en esos idiomas ven que súper chévere por último, le voy a hacer una prueba en portugués ahora en portugués de Brasil agregar idioma selecciono acá busco portugués en caso de que el idioma que te quieran no aparezca ahí en el listado, nosotros estaban ahí bien cerca pero este está un poco lejos acá perfecto, le voy a hacer tal como ya tengo el portugués de Brasil voy a hacer tres puntitos añadir ok y reiniciar ahora espero que se cierre ahora el navegador va a subir en portugués ok perfecto, aquí lo tengo en portugués ahora voy a utilizar el traductor ok voy a traducir ahora en portugués lo tengo acá voy a copiar el título vamos a ver espero que calgue si te ha gustado el video dale like suscríbete compártelo deja tu comentario quiero que me diga en qué idioma que lo traduciste y en qué posición te quedó tu video muchas gracias